...y es una de las suisas que me ha gustado, también se le deduce a mi amigo, y yo, la verdad, que no es un país que ha tomado mucho. Es más que primero, es una ciudad de la vida en mi, que no me ha gustado, como a veces pues se me ha gustado, lo que me ha gustado, como a mí, y me ha gustado para seguir con el mundo. Y me ha gustado que el pueblo, que yo no me gustó, que no me gustó, o que no me gustó, que no me gustó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.